Kira Martínez es la mujer que ustedes ven. Se podría decir que tengo la juventud, la juventud de todos ustedes, de todos los que me miran. Y robándome las palabras de mi tío, podría decir que tengo 500 años, que es la existencia de la cultura macabea, porque yo soy macabea y provengo de la cultura macabea. Salí de niña ya por cuestiones de trabajo de mi padre, y toda mi vida la he realizado aquí en Quito. Me ha gustado la literatura, la escritura, porque provengo de una familia de escritores. Mi bisabuelo fue Luisa Martínez y mi bisabuelo Juan León Mera. No necesariamente quiere decir que esto me posibilita, pero de alguna manera se podría dar una especie de continuidad a lo que ellos empezaron. Empecé escribiendo poesía íntima, en mi primer libro, el segundo es Vertientes del Deseo, el tercero Crítica de Esnudez, el cuarto Prodicíaco para Temerarios, que ganó el Premio Nacional de Literatura, y este libro, que es el extravío del Natén, que es un libro totalmente diferente a todo lo que he venido escribiendo. En mi libro se refiere a cuatro temas controversiales, se podría decir. El uno es la recuperación de la tierra, de la naturaleza. El segundo tema habla sobre la migración y sobre cómo se van desanudando los afectos. El otro es el asesinato y otro tema que habla sobre la intersexualidad. Podría decir que para escribir esto me basé en la ceremonia de la ayahuasca, que me posibilitaba intervenir en una especie de alucinosis o oníricamente todos estos temas que estoy tratando. Porque esto de la intersexualidad es un tema muy difícil y nunca yo vi en poesía algo sobre la intersexualidad. Entonces tuve que trabajar bastante, investigar, leer, mirar, tener los ojos atentos para poder escribir. Y una forma de poder hacerlo era a través de la alucinosis, a través de la toma de la ayahuasca. Entonces el origen principal de todos estos temas es la ceremonia de la ayahuasca, que es el naten, que es el origen del libro extravío del naten. Es un viaje espiritual hacia la interioridad de la persona, para ayudarnos a encontrarnos nosotros mismos y poder resolver los problemas que no podemos hacerlo a través del shaman que es el que conduce la ceremonia. Gracias. 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 Gracias.